¿Qué es la señora de 107 años? Doña Dolores Sosa, su cédula de identidad. Ministro, este es un momento hasta histórico para la ciudadanía. Para la señora Dolores particularmente y para la ciudadanía ni qué decir, ¿verdad? Que tengamos registro es la persona con mayor edad que está siendo cedulada. O sea, a esta edad, ¿verdad? Por primera vez. A los 107 años. Imagínense, recién a partir de ahora ella va a poder acceder a los beneficios del programa de la tercera edad de parte del gobierno. Probablemente esto hubiera podido ocurrir hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Pero, bueno. Más vale tarde que nunca. Ella tenía su certificado de nacimiento originante, lo que le permitió registrar y cedular a todos sus hijos. Luego se extravió y ahora luego de una búsqueda pudimos tener acceso a ella para poder prepararle su cédula de identidad. Sí, que no escucha muy bien, pero vamos a tratar de hablar con ella. ¿Va a esaña Dolores? ¿Va a esaña de coger? Se coger, por nada, se coger. Se coger de 10 días, coger. ¿Ya eres? ¿Cómo hablan de cédula? Ay, ¿cómo? Ay, la... La efectiva, mi no me va a faltar. ¿De dónde va a faltar, ya? Buena esa, doña Dolores. ¿Cómo, ahora? He cobrado. Muy bien. ¿De pico, es poco, mi no me lleve la efectiva, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, doña Dolores, ya con sus cédulas en mano, María Teresa, imagínese usted. Vamos a mostrar. ¿Ya se camina? María Teresa. ¿A bellas acá? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué linda salió en la cédula! ¡Sí, espectacular! A mí saludo, Oscar Costa, María Teresa, para que era un... Ella, eh... María Teresa, ella siempre te ve, dice. Muchas gracias, doña Dolores. Oscar, para que se lleve, vine. Oscar, para que se lleve, vine. Oscar, para que se lleve, saludo. Bueno, a esta chupé. Oscar, Oscar Costa, decirle, saludo. Saludo a Oscar. Oscar Costa, saludo. María Teresa. María Teresa. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se ha hecho? Menchi, menchi. Ya, menchi. Me mando, me mando. Impresionante, doña Dolores. Gobernador, esto también se da porque ustedes iniciaron una campaña de cedulación en central y se encontraron con esta sorpresa, digamos, ¿verdad? Sí, así es. Estamos en una campaña muy fuerte, visitando a las personas con tercera edad, porque en muchos casos no tienen cedula de identidad y no pueden acceder. Y acá, conjuntamente con la diputada de Pilar, estamos en esta campaña fuerte en el departamento y, bueno, ella está hoy aquí, ya en forma personal para hacer los trámites, ayudarle a Doña Dolores. Y la diputada va a iniciar los trámites para que ella cobre su pensión alimenticia, ¿verdad? Sí, yo soy representante del Frente Parlamentario, que lucha por los derechos del adulto mayor, y hoy vengo en representación de mis colegas para llevar a la municipalidad, hacerle todas sus gestiones, y ojalá que, doña Dolores... Sí, yo vine con vehículos, le voy a llevar a la municipalidad, le escribimos, le traigo de vuelta y ya llevo fotocopias de su cédula. Excelente. Para iniciar las gestiones. Esto es importante también que la ciudadanía, a través de este hecho, se entere de que estamos trabajando en forma conjunta, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Parlamentarios, Gobernación, Municipalidades, para que casos como el de Doña Dolores podamos hacer posible que tenga su cédula y pueda acceder a este beneficio que hoy el Estado paraguayo da a personas de tercera edad y que, bueno, por supuesto, muy bien vendría a tener ese subsidio. Así que agradezco al Ministro y a todos los que son responsables de este hecho tan importante. Ministro, por último, ustedes tienen estadísticas de gente sin documentos. ¿Cuánto hay en el país? Mira, en este mismo momento no tengo en mente los porcentajes. Lo que sí sé muy bien es que la Policía Nacional en este año, en este periodo iniciado con la nueva administración, desde el 15 de agosto de 2013 se han cedulado aproximadamente 260.000 personas por primera vez, lo que constituye todo un récord, ¿verdad? Y, bueno, se han iniciado también programas con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Justicia y Trabajo, donde hemos instalado oficinas del Departamento de Identificación de la Policía Nacional en los hospitales cabeceras departamentales en algunos puntos del país. De manera que los recién nacidos puedan salir ya de estos hospitales con su cédula de identidad. Facilitando un poco el acceso al derecho a la identidad a todos los paraguayos. Bueno, nosotros de esta forma, María Teresa, nos despedimos con la imagen de Doña Dolores Sosa, que ya tiene su documento en mano. Por fin. Hoy, 30 de diciembre del 2014, María Teresa. Muchas felicidades y feliz año 2015 para Doña Dolores y toda su familia. Así será. Que ya, sí, con su cédula arranca el 2015. Gracias, Víctor. Qué linda forma de arrancar el 2015, ¿verdad? Sí, por favor. Y ahora ella se va a la municipalidad, ya lo escuchaste, María Teresa. Sí, excelente. Va a iniciar los trámites para cobrar su... Suerte con los trámites y que pueda cobrar rápido, porque... Claro que sí. Ojalá que cobre el retroactivo. Y sí, ojalá. Bueno. Cien años nomás le tiene que pagar. Híjole, muchísimo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.